Música Muy buenos días, tardes o noches a todos y a todas En el video de hoy vamos a intentar reparar lo que sería este motor reductor Ya sabéis que un motor reductor es un circuito El cual lleva un motor y una serie de engranajes Que hace que una velocidad mayor pues la reduzca Por ejemplo, si tenemos una revolución de 50 RPM Revoluciones por minuto, uno puede bajar a unos 4 o 5 RPM Aquí tenemos este, el cual lleva una polea, ¿vale? Acá con su motor, pero el motor tiene un problema De que no tiene terminales, los terminales se le han partido Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar remontar un poco lo que sería el motor reductor Y sacamos el motor Y he intentado buscar motores y de los que yo tengo Más parecido al que he encontrado ha sido este Pero da un problema Que es como pueden ver Es una amiguita más pequeño Pero si es del mismo grosor Y se me ha ocurrido hacer más cosas Sacar la tapita de acá Porque esto tiene aquí unas pestañitas Estas las abren Y consiguen lo que sería abrir el motor Y aquí tenemos lo que sería la parte de la escobilla Esto no me va a hacer falta Porque como dijeron, está partido Vamos a limpiar un poco por dentro del motor La parte de la escobilla Para conseguir con el contacto Vamos a echar un poco de limpiador de contacto Para que así se pueda salir lo que sería la basura Y que haga un buen contacto Y listo Solamente le quitamos un poco Y ya está Y como yo soltó también Que esta es grasa también Pero bueno, se le puede echar después Un poquito de grasa Ahora que vamos a hacer Vamos a coger este motor Que va a ser el sustituto Y lo vamos a ver Vale Esto tiene unas pestañitas Como hace palanca Y la sabe Uno por aquí Cuidado porque estos pueden acercar un poco Sacar las pestañitas Y tiran de un poco para arriba Y sale Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y encima está en buena Hasta la escobilla Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar El repuesto acá Vamos a centrar un poco Vamos a girar Y vamos a probar Así funciona Si funciona Estará bien Si no puedo Cambiaríamos el motor Como ven El motor gira con libertad No falla Suena Así que el motor Está en buen estado Ahora solamente tenemos Que cerrar las pestañitas De nuevo Las cuales abrimos en antes Haciendo presión Para adentro La cerramos Para que ya no Se nos vuelva Abre Realmente tenemos Que hacer presión Bien Una vez que tienes Ya la pestañita Bien metidas Vuelvan de nuevo A ver si gira libremente Y el motor funciona De maravilla Ahora que nos queda Bueno Solamente Bueno Este no ha quedado abierto Voy a presentar Lo que hay dentro Pero bueno También se puede Utilizar Para reemplazos Porque esta bobina Estaba en buen estado Así que Para uso Que esté quemado Se la pueden poner No está nada más Guardar estas casitas Y este No se yo Si está bueno Yo lo guardo todo Estén bueno Estén rotos Y seguramente También estará bueno Voy a probarlo Ve Este por ejemplo Que no gira Esto está roto Esto está en mal estado Esto no funciona Así que ya lo abriré Para reparar Lleva una pieza Se la colocan Y listo Ahora vamos a ubicar La chapa Y vamos a recolocar Otra vez El motor en su lugar Ahí Lo giran Un poco Porque tiene que coincidir Con un dibujo Que esto lleva Adentro Hasta aquí Y a cortar el video Hasta que lo meta Bueno pues ya Volví a colocar El motor En su sitio Y ahora vamos a cerrar Lo que siguen Las pestañas De nuestro motor reductor Lleva unas pestañitas Las cuales Se giran para adentro Y ya Se queda bien cerraita Queda un poco cerrarla Pero ve Cierra bien cerraita Para que no se vuelva a abrir Esta es la sencilla razón De que no se No se suelte nada Lo que le hemos puesto Y listo Como vieron Tenemos ya El motor montado Y ahora lo que vamos a hacer Es probar No gira No gira Porque necesita Lo que sería Una pequeña Un pequeño Correillo Ahora se lo voy a poner Y listo Bueno Pues ya le he puesto aquí Lo que sería A la folia le he puesto una gomita para que haga de correillo y le he puesto una cinta para que veáis de que funciona al voltaje correcto, que gira correctamente. Le voy a bajar aquí el voltaje para que ahora no os oire muy rápido de anotar. Bien, ya lo he ajustado y vamos a ver cómo girar. Si cambiamos de cable, girarán al lado de un vuelo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, haré un vídeo simple, de cómo podemos arreglar nuestro motor revictor de nuestros proyectos, de fotovoltaica o no sé. O simplemente si tienen un motor roto, también pueden usar el serial animator. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden dejar un buen like, compartir, suscribiros y de la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ya tengo un motor que os gustó para hacer proyectos. Chao. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡ будете ver el vídeo! Gracias por ver el video